Bueno, la que se ha liado en Castilla y León, en las Cortes, cuando Juan García Gallardo ha dicho que va a tratar a una diputada del PSOE como a todas las demás, o sea, como una persona normal. Bueno, ya han salido los partidos y los periódicos de izquierdas, estos que discriminan a la gente, la sexta, etcétera, etcétera. Bueno, la de vergüenza que haya un periodismo en España que se pueda calificar de izquierdas y de derechas y que sepamos la ideología que tiene cada medio. Pero esto pasa en España, por desgracia, que no hay periodismo independiente. Y tenemos hoy el encontronazo con Vox que le quieren desacreditar, como es habitual, porque claro, para esta gente Vox es extrema derecha. Buenos días, soy Emilio García, periodista, youtuber, escritor, Asper Herigay. Y mira, hoy voy a hablar como una persona que pertenece a una de estos, bueno, pertenezco a varios, bueno, en realidad no pertenezco a ninguna asociación, pero estoy dentro de un colectivo. Y no me estoy refiriendo al LGTBIQ+, sino al de personas con distinta interpretación de la realidad o una condición especial, porque no se las puede llamar discapacitadas, ni sonormales, ni... Ostras, he dicho la palabra sub por debajo de lo normal. Bueno, hay un anuncio, hay un anuncio muy bueno en la radio de una fundación que ayuda a la integración de las personas, así os lo pondría, pero es que YouTube censura estas cosas igual. Me denuncia el vídeo y me la censura por delito de odio. A ver, he empezado por aquí diciendo que yo soy una persona con una condición diferente, porque dentro del colectivo autista, pues nos tratan a la gente, las personas que os llamáis normales, nos tratáis como que si fuéramos diferentes, o sea, nos tratáis muchas veces como bichos raros. Yo ahora os he contado en mi listado de mi vida como aspi, que lo pongo aquí antes los viernes, ahora los fines de semana, los domingos, pero esta semana, como he habido tanta actualidad y tantos temas, pues al final he metido otros vídeos que van a relegar el de... Somos mi vida como Asperger, mundo Asperger, para otro día. ¿Cómo voy a ocurrir la pasada semana? Bueno, como persona, con una condición diferente para no ofender a nadie, aunque os pondría el anuncio de la radio de la fundación, no sé si se llama Diversos o cómo se llama esta, es un anuncio muy bueno. Bueno, lo dan en un tercero, Castilla y León al menos, y pues habla de dos personas con unas diferentes capacidades intelectuales que les trataban de tontos en el colegio y sufrían discriminación, pues dicen que gracias a la organización esta ya están integrados. Bueno, a lo que iba. No hay nada que me gustaría más que a mí me tratasen como una persona igual. Y os digo que me tratan como una persona diferente desde que, gracias a la normativa del gobierno de España, PSOE-Podemos, discriminadores, tenemos el Ministerio de Disigualdad de Irene Montero, que ha dicho que las mujeres son diferentes porque tienen la regla y están incapacitadas para trabajar y no pueden trabajar, igual que los hombres, que son el sexo débil y que, pues como tienen reglas dolorosas y menstruan, pues ya hay que tratarlas diferentes. Este es el Ministerio de Disigualdad que nos está costando 20.000 millones, 500.000 leyes, una barbaridad. Más el sueldo de la, esta, que ha llegado al cargo de ministra por sus grandes méritos y su gran carrera y trayectoria profesional y un amplio currículum víctima. Bromas, aparte, voy a hablar de Juan García Gallardo. El revuelo que han armado los medios diciendo que, ¡ay! Colectivos discapacitados dicen que... Vamos a ver, ¿habéis entendido? Yo es que igual, como soy autista, entiendo, y Asperger, bueno, autista, Asperger, digo autista, los Asperger estamos dentro del colectivo autista, no sé en cómo lo van. Igual entiendo el mundo diferente. A mí si me dice una persona que me quiere tratar como una persona normal, que me vas a tratar como una persona normal. Si eso se llama integración, no quiero que me trates diferente. Que cuando llevaba la camiseta rotulada, soy autista, el año de la... Esta con el bozal que nos pusieron, que había que llevarlo por la calle, la gente me miraba como tonto. Me miraba como tonto, no porque llevase yo el... Porque tenía la excepción médica para no llevarlo. Entonces ponía soy autista a la espalda. Me hizo una camiseta para no dar explicaciones. Aún así, alguna gente de la Guardia Civil me propuso para sanción. O sea, que sea de Vox no quiere decir que aplauda siempre la trayectoria de la Guardia Civil, aunque Vox elogia a la Guardia Civil porque más o menos que defienden al Estado, ¿no? Ahí hacen las cosas bien. Y está muy bien en elogerlos, pero también se les puede criticar cuando hacen cosas mal. Vale. Paréntesis aparte, si a mí, que me trataban como tonto, me acuerdo yo que estaba en la playa de Teren Gandindo, Jae, Elgueras, lavando el polvo del coche, porque es un camino de tierra y se pone... Y vino un señor y me vio, me leyó la palabra, soy autista, que ellos llevaban esta cosa, no se puede decir, que llevaba la gente puesta en la... pues esto, en la cara, y yo no la llevaba, porque como me daban a tacar esas necesidades y tenía la excepción médica, pues yo no la llevé, ¿no? No me... no me he contado yo, bella. Bueno, tampoco nos relacionamos mucho la gente a la espi. O sea, trato social. Lo intentamos, pero a veces no nos entienden. Y como a veces no nos entienden, yo qué sé, yo entiendo cosas que la gente no entiende. A ver, el señor este que me vio limpiando mi coche me dijo, ah, luego limpias el mío porque me trató como un tonto. O sea, porque yo daba, comuniqué, o sea, la gente cuando ha sabido que yo soy autista me trata como tonto. O sea, me trata diferente. ¿Por qué no lo he dicho hasta que me obligaron a llevar la mascarilla en la calle? Pues yo no lo dije porque sabía que me iban a tratar como tonto. Que me iban a tratar diferente. Entonces, pues para que no me discriminasen ni me tratasen de otra manera que no fuera igual al resto de las personas, pues yo no lo dije. Que era, pues, una persona diferente porque todo el mundo, en el fondo, somos diferentes. Aunque, para Irene de Montero, éramos todos iguales, pero ahora se da cuenta que las mujeres son diferentes que a los hombres, aunque quiere que sean iguales y ya eran iguales, pero tienen derecho sin sueldo. Pero ahora ha hecho, no sé, para ganarse el sueldo, ¿no? Bueno, Juan García Gallardo dice que no nos va a tratar a las personas que somos diferentes como diferentes. O sea, que no nos va a discriminar. O sea, fíjate, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, cabeza de lista de Vox, en coalición, ahora en gobierno, dice que nos va a tratar como personas normales. Bueno, esto era una señora que iba en silla de ruedas. O sea, que te va a tratar como una persona normal. Y dije, pues, juegues, a mí me tratan. Si me dicen que me van a tratar como una persona normal, digo, integración, y si no te tratan como una persona normal, es que te discriminan. Que tú pides un trato, oye, porque te falta un brazo o una pierna y silla de ruedas y necesitas una rampa. Me parece muy bien que necesites una rampa y que te la pongan, ¿no? Pero a mí me parecería bien que me intentes entender cuando no me entiendas. Pero si me dices que me vas a tratar, que no te va a importar mi condición especial y que me vas a tratar como una persona normal, pero los aspis diferenciamos entre las personas normales, vosotros, y los... No voy a decir los inteligentes, vosotros, porque aquí ya habría discriminación. A ver, no es que seamos inteligentes ni tontos. Somos diferentes. Pero si me tratan igual, pues yo encantado de la vida. O sea, si yo... Hay un chico aquí que le falta un brazo, le trato igual que a una persona normal. Hombre, no le doy un vaso en el brazo que le falta, ¿no? Pero... Y conozco personas con diferentes capacidades o discapacidades, que creo que la palabra discapacidad se puede decir, que no está censurada, y yo las trato igual. O sea, no las margino. Ni las trato como a tontos. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual bajo y tardan más en entender las cosas. Y hay gente que tiene... Pues yo qué sé, yo entiendo las cosas de manera diferente, y hay gente que me ha tratado como tonto. Cuando no lo sabían y cuando lo sabían. Y hay gente que me ha discriminado. O sea, que alguien como yo, que soy diferente, aplaude por la integración y porque nos traten como una persona normal. Así que el revuelo que han armado mediático con Vox, ya lo podrían hablar con... armar con Irene Montero, a la ministra de desigualdad, que tú eres hombre, víctima de violencia de género, porque te apuñala la mujer y no te pasa nada, no te atiende ni el 0, 16, ni nada, porque eres hombre. Discriminación, marginación, eres hombre. Si eres mujer, sí o sí. O sea, Irene Montero es la primera persona, ministra del gobierno, que tendría que estar metida en la cárcel por asentar contra el Estado de Derecho y violar la Constitución Española. Porque esta señora es la que promulgó una ley que quería hacer que todo el mundo fuese culpable hasta que demostrase su inocencia. O sea, iba contra todos los principios básicos del ordenamiento jurídico, o sea, en el mundo de Derecho. Todo el mundo es inocente hasta que demostre lo contrario, pero ella quería, ella quería y le pararon los pies, o sea, ella, una ministra, no sé qué intelectualidad tiene esta mujer para estar ahí colocada. Bueno, porque es la pareja de. Entonces, como era la pareja de, pues la colocaron ahí. Porque no sabe, no sabe. Quiere violar el principio básico del fundamento de Derecho. Diciendo, no, tú eres hombre, eres culpable, tienes que demostrar la inocencia. Bueno, o sea, desigualdad. Solo, yo te creo, pues, antes que no ha habido denuncias falsas, la ministra de desigualdad, o sea, yo te creo, yo no sé qué, que viene uno, que miente y pone una denuncia falsa, ya, porque es gay, o porque me han tatuado esto en el, en las nalgas. Luego era mentira, ¿no? Hay que creerlo, manifestación, no sé qué. Si esto lo dice alguien de derechas, discriminación, ¿no? Si yo digo esto por decir, mi Dios, censurado. Si dice alguien de izquierdas, no, 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 a los de izquierdas no les censuran nada. Que yo digo yo, ah, discriminación porque yo soy, pero la discriminación por ser de derechas. Cuando yo era de izquierdas comunista, pues no pasaba nada. O sea, no me discriminaban. Nunca me censuraron, por cierto, en Facebook, cuando criticaba al PP, al PP y a la corrupción. Y mira qué di caña. Nunca me he, sin embargo, cuando he criticado lo mismo en el PSOE, y en Podemos, pues me han censurado. Un mes, un mes, un mes, una sanción. Porque no sé qué, si llevarán las redes sociales, los del PSOE y Podemos, porque vamos, bueno, que me dicen que me van a tratar a mí igual por, aunque sea, tenga una condición especial. Oye, pues bravo. O sea, bravo. Ojalá todo el mundo, todas las personas, con unas capacidades diferentes o con una discapacidad, fuésemos tratados igual por aquí y en todos, en todo el mundo. Por todos los políticos y por todas las personas. Y no tendremos nada que reclamar. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.